Amor te vino a visitar, ya, vino a visitar Amor te vino a visitar, ya, ya, ya Amor te vino a visitar, ya, ya Amor te vino a visitar, ya, ya Vino a visitar, ya, ya Amor te vino a visitar Hoy le bajo el rico si lo pilla mi 4-7 Barajarlo voy pa dejar 10% Mándale caliente estos cabrones pa que vean Tengo un pandijo de puta que bajo en la azotea Hasta por el plástico y ricas que no son simpáticos En la escuela de chamacos me decían problemas Tengo el torno, la isla del Magaví Saludo a to' mis panas que están en la mía Me siento miedo como hacen Halloween Poniéndote a llorar como si fuera un alejín En Colimi, esto es pa' lo que antes de No pueden conmigo porque son tremendos trillis Yo los mato mientras aprendo un feeling Ya con el mechili te pare, si te invierto por la química El fruto no te pongas de gano por yo Te voy a dar 70 en la cara si te jodas Me arrebato con el lujo de la foquibonga Cuando no piensas de frente la bebé yo no te escondo La maldad me atropella pero no me asemella Vuelvo con manigas voy a marcar la huella Bahia voy pa' encima de la batalla Pendejos que me tiran se estrellan con las murallas Aguarte mi, no me siga Aguarte tu Aguarte mi, no me siga Aguarte mi, no me siga Aguarte tu